Amigo, que tiene una salsa que embereza por sus formas de hablar Traigo una canción, amigo, con olor a olivo y azahar en maripa y mar Traigo una canción, amigo, que tiene el sabor puro Salsa, compás y palmas, ya bailar que nadie se mueve Salsa, compás y palmas, niña, muévete, muévete Salsa, compás y palmas, levanta los brazos también Salsa, compás y palmas, viva el son del sur del sur Salsa, compás y palmas, y un poquito de azúcar en el café Salsa, compás y palmas, hay que ver cómo se baila el ritmo Salsa, compás y palmas, vámonos, vámonos, vámonos Salsa, compás y palmas, y a bailar que nadie se mueve Salsa, compás y palmas, niña, muévete, muévete Salsa, compás y palmas, levanta los brazos también Salsa, compás y palmas, viva el son del sur del sur Soy de aquí al lado, lado donde no hay pena Y las mujeres son tan guapas y morenas Soy de aquí al lado, lado soy de abajito Donde no gusta tanto el pecaíto frito Soy de aquí al lado, lado tan jaladero Donde cantar es lo primero que aprendemos Tierra, guapá, cielo azul y sol Donde se vive con alegría, al nuestro de cada día Y se suspira de amor Donde hasta la tierra va un queiro Con el alma del cantor Yo tengo muchas cosas tuyas y todavía no sé Y como esa, yo tengo muchas cosas tuyas que me diste mi amor sin darte cuenta Yo tengo muchas cosas tuyas, tu mirar, tu risa y tu sonrisa Yo tengo muchas cosas tuyas que llevo guardadas en mi corazón Yo tengo muchas cosas tuyas que te fui robando con pasión Enamorado de mí, me tienes loco mujer Y me da miedo de pensar en olvidarte Que yo te sueño sin ti, tu dulce y lindo vivir Y solo quiero que conozca el amor Enamorado de mí, me tienes loco mujer Y me da miedo de pensar en olvidarte Que yo te sueño sin ti, tu dulce y lindo vivir Y solo quiero que conozca el amor Yo vivo en un barrio muy corriente Donde se enrolla la gente Al lute y al domino Donde las abuelas llevan luto Y hay colillas de canuto Y dormidas en un rincón Oh, 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 oh de vino, de charlas de fútbol que mi equipo es el mejor y esa morena me gusta un montón donde a cada instante salta la cuelga con sabor Yo vivo en un barrio legendario donde todo el vecindario sabe quien es cada cual donde crecen pronto las mujeres y los niños se entretienen viendo un pandero volar Oh, auténtico Oh, cantidad Oh, hispánico Oh, personal Oh, auténtico Oh, cantidad Oh, hispánico Oh, personal Oh, auténtico Oh, cantidad Oh, hispánico Oh, personal Oh, mypánico Oh, mypánico Oh, mypánico Oh, mypánico Oh, mypánico Oh, mypánico Oh, mypánico